Ya estamos bien emocionados porque nos acabamos de subir una carreta. La verdad es que es la primera vez que me subo una carreta, pero es una carreta de lujo, vean, o sea, los acabados y todo. Y pues si quieren venir aquí al centro de Guadalajara a conocer como que los lugares más típicos de aquí, pues pueden tener esta opción y es de 200 pesos, dura 30, 35 minutos el recorrido. Y si ya quieren un recorrido más, más explícito y que conozcan más cosas, es de una hora y cuesta 500 pesos. Así que ya saben, esto es una muy buena opción para que vengan y conozcan. Estamos conociendo los edificios, las iglesias, las catedrales y todo, pero soy una persona que me encanta 100% la arquitectura y la verdad es que Guadalajara me ha sorprendido demasiado porque sus calles son muy limpias y la arquitectura está súper, súper, súper padre. Bueno, pues estoy con un amigo, mi amigo Pedro, que al fin me pudo acompañar a un viaje. Pedro, ¿cómo te has sentido aquí en Guadalajara? ¿Qué opinas al respecto de Guadalajara? Pues la verdad, o sea, estoy impresionado. Lo que más me ha llamado la atención aquí de Guadalajara es la catedral, o sea, está enorme. La verdad, no sé, parece como un edificio europeo, no sé, me gusta muchísimo la catedral. También lo que me ha llamado mucho la atención es la rotonda de los jaliscienses ilustres, está bien, está muy bonito. La comida está riquísima, donde quiera venden comida muy rica, tacos, tortas, de todo, la verdad. Oye, Pedro, ¿y el presupuesto para la gente, o sea, gente joven que estudia, este, ¿cómo ves tú el presupuesto? ¿Con cuánto dinero crees tú que la gente puede venir a disfrutar de Guadalajara sin tener límites, pero, pues, económico, ¿no? Ok, bueno, la verdad, sí se me hace, no está tan caro ni tampoco tan barato. La verdad, yo pienso que, por ejemplo, si vienes para un fin de semana, un sábado, un domingo, yo creo que con mil pesos estaría muy bien. O sea, si vas a ir a comer, a ir a los lugares más concurridos, yo creo que con mil pesos por persona es un aproximado para venir. ¿Un fin de semana? Sí, un fin de semana. Muy bien, bueno, por último, Pedro, ya para despedirnos, cuéntame sobre la vida nocturna de Guadalajara. Me han contado que está buenísima, hoy apenas lo vamos a descubrir, pero tú que ya has venido, cuéntame qué opinas sobre la fiesta nocturna. La verdad, estoy impresionado también con la vida nocturna en Guadalajara, muchos barrios por donde quieran. Miren, ahorita vamos a ver la Universidad de Guadalajara, ex Universidad de Guadalajara, que la verdad estoy impresionado, está hermoso. Y ahora es Museo del Arte, vean nada más qué belleza. Y ahora aquí enfrente pusieron el nuevo edificio de la universidad. Aquí en Guadalajara solo podemos encontrar dos tipos góticos de estos templos que están increíbles. La verdad, en lo personal, es mi top favorito de Guadalajara. Vean nada más qué belleza, ese estilo europeo gótico que está impresionante en persona. Este tipo de arte, la verdad, se me hace cero cool, no está padre. El que acabamos de ver y el que vamos a ver ahorita de este lado, ese arte sí se me hace súper, súper mega arte, callejero. Yo veo que aquí la gente es muy pacífica, ¿no? O sea, como que la gente es muy tranquila, se toman sus helados, se toman sus refrescos. Y como que no tienen tanta prisa, ¿sabes? Como el Monterrey, que el Monterrey andas corriendo y volando y todo. Bueno amigos, pues hemos llegado al final de este road trip, la verdad es que estuvo súper interesante. Primero llegamos a San Juan de los Lagos, que ya verán ahí todas las imágenes, que estuvo muy padre. Después llegamos a León, estuvimos en la Feria de León, aprovechamos. Después nos fuimos a Tonalá, que la verdad está muy, muy padre Tonalá. Podrán encontrar muchísimas cosas de artesanías. Y después nos fuimos a Guadalajara, que la verdad nos llevamos una muy grande sorpresa con Guadalajara. Estén muy al pendiente porque Imerrey Turismo va a ser una rifa de un viaje que va a estar súper interesante. Así que sigan las redes sociales de Imerrey Turismo y las de nosotros también, para que estén muy al pendiente. ¡Gracias!